Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Yo soy Kike Rodríguez, su servidor, y hoy les voy a hablar sobre las preposiciones al final del enunciado. O preposiciones al final. Este es un tema que para nosotros es muy difícil porque tiene una estructura que no tenemos en español. Entonces, el propósito de este video es que ustedes aprendan a pensar en inglés. Entonces, nosotros queremos traducir literalmente pensando en español, y cuando formulamos inglés hablado, queremos formularlo a través de las estructuras que ya tenemos desarrolladas en el español. Pero no es así. El inglés tiene su propia estructura, y el objetivo de este video es ayudarlos a pensar en inglés. Traigo 12 ejemplos que quiero primero que ustedes analicen y pongan su mente a trabajar y piensen. ¿Cómo dirías? Todo depende del contexto en el que es usado. Fíjate bien. Todo depende del contexto en el que es usado. Pon a trabajar tu mente. Bien. El resultado es el siguiente. It all depends. Todo depende. It all depends on the context. En el contexto. On the context. It is used in. Así quedaría. It all depends on the context. It is used in. Muy bien. Vamos al siguiente. ¿Cómo dirías? Este es el tipo de música que me gusta escuchar. Este es el tipo de música que me gusta escuchar. Bien. Se dice así. Este es el tipo de música que me gusta escuchar. Este es el tipo de música que me gusta escuchar. Muy bien. ¿Cómo dirías? Eso es exactamente para lo que lo necesitaba. Eso es exactamente para lo que lo necesitaba. Se dice. That's exactly what I needed it for. That is exactly what I needed it for. Muy bien. Piensa. ¿Cómo dirías? Esta es la información en la que estoy interesado. Esta es la información en la que estoy interesado. Muy bien. Se dice. This is the information I am interested in. This is the information I am interested in. Muy bien. ¿Cómo dirías? Ese es el objetivo o el propósito para el que se escribió este libro. Ese es el propósito para el que se escribió este libro. Se dice. That's the purpose this book was written for. That's the purpose this book was written for. ¿Cómo dirías? ¿En qué está enfocada tu lengua? ¿En qué está enfocada tu lengua? Se dice así. ¿Qué es tu lengua enfocada tu lengua? ¿En qué es tu lengua enfocada tu lengua? ¿En qué es tu lengua enfocada tu lengua? Ahora piensa. ¿Cómo dirías? ¿Con quién vas? O sea, vas de salida. Estás yendo con alguien. ¿Sí? No vas solo. Vas con alguien. En compañía de alguien. ¿Cómo dirías? ¿Con quién estás yendo? Nada más que nosotros no decimos con quién estás yendo. Pero en inglés se usa el going. ¿Sí? Se usa el going to. Entonces, ¿con quién estás yendo? ¿O con quién vas? ¿Cómo dirías? Se dice. Who are you going with? Who are you going with? ¿Con quién vas? Who are you going with? Muy bien. ¿Y cómo dirías? Es una similar. Esta es la persona. ¿Con la que voy? ¿O con la que estoy yendo? Se dice. This is the person I am going with. Es muy similar. This is the person I am going with. Y otra más o menos parecida. ¿Cómo dirías? Esa es la persona. Con la que estaba hablando. Muy bien. Yo siento que si la adivinaste. Se dice. That's the person I was talking to. That's the person I was talking to. Muy bien. ¿Cómo dirías? Necesitamos entender el contexto. El contexto en el que el idioma es hablado. Necesitamos entender el contexto en el que el idioma es hablado. Se dice. We need to understand the context. The language is spoken in. We need to understand the context. The language is spoken in. Muy bien. Ahora vamos a ver. ¿Cómo se dice? Depende del tipo de habla en el que estemos involucrados. Depende del tipo de habla en el que estemos involucrados. Muy bien. Se dice. It depends. O sea, depende. It depends on the type of speaking we are involved in. It depends on the type of speaking we are involved in. ¿Y cómo dirías, por último? Necesitamos conocer qué tan exitosa es su comunicación de él. Su comunicación de él. Necesitamos conocer qué tan exitosa es su comunicación. ¿Sí? Pero sabiendo que es comunicación de él. De un pronombre él. De una persona de género masculino. Se dice. We need to know how successful his communication is. We need to know how successful his communication is. Muy bien. Ahora te voy a revelar la clave. Para que puedas tú saber cómo usar la preposición. Te lo voy a revelar en los ejemplos más claros. Porque algunos son un poquito más complejos de que puedas entender en esta primera instancia. Ya después con tu práctica los vas a saber identificar. Por ejemplo. Esta es la persona con quien estaba yendo. This is the person I was going with. Así queda. Esta es la persona. Se dice. This is the person. ¿Sí? Entonces cuando empiezas a decir con, con quien, o sea, yo estaba yendo, justo cuando va el con, lo quitas, que es el with. Entonces en vez de decir this is the person with, I was going, lo quitas y lo mandas al final. Entonces te quedaría. Esta es la persona yo estaba yendo con. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Para que te quede más claro. That is exactly what I needed it for. Esto es exactamente para lo que lo necesitaba. Entonces comienzas formulando. Esto es exactamente, o eso es exactamente, that is exactly for what I needed it. ¿Sí? Y cuando vas a comenzar a decir for what I needed it, sacas el for y lo mandas al final. Y te quedaría that's exactly what I needed it for. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, this is the information, esta es la información, I am interested in. Entonces tú formularías, esta es la información en la que estoy interesado. Sería in, I am interested. O sea, tú formularías así. This is the information in, I am interested. Entonces sacas el in y lo mandas al final. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Todo depende del contexto en el que es usado. It all depends on the context. Hasta allí. Ya viene la preposición que es in. O sea, en el que es usado. Entonces, eso es usado. Se dice, it is used. Entonces el in lo mandas al final. Y ya. Esa sería la clave. Vamos a practicar. Los invito a que practiquen. Esto se logra normalmente leyendo. Tienes que leer libros. Tienes que, a veces, los hablantes nativos lo usan. Pero cuando no está muy bien desarrollado tu oído, tu listening no lo vas a captar. Entonces, hay que leer. Hay que leer. Y es más fácil que identifiques estas estructuras en el inglés escrito mediante la lectura. Porque así tú vas leyendo y vas analizando. Son dos habilidades de input. La lectura y el listening. Para que tú aprendas inglés necesitas leer mucho. Porque el idioma está escrito en los libros. Tú lo adquieres a través de los libros. Tú lo adquieres leyendo o lo adquieres escuchando. Pero si tu inglés, tu listening es muy débil. Porque no vives en un país donde se habla inglés. O porque no te relacionas con gente que habla inglés. Entonces te va a costar más trabajo. Lo que te recomiendo primero es que leas mucho. Para que absorbas el inglés de los libros en su estructura original. Y puedas después interiorizarlo, procesarlo. Y finalmente puedas hacer uso de la lengua correctamente. Bien, si te gustó te invito a que me hagas un like. Compartas el video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.